¿Cómo están mis queridos niños? Espero que todo se encuentre muy pero muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva unidad que es la unidad C. En la materia de matemáticas les habla su profe Mayerlin y nosotros somos de tercero de plazas. Vamos a comenzar con un nuevo tema que es la multiplicación por 10, por 100 y por 90. Cuando hablamos de la multiplicación, para multiplicar un número por 100, se multiplica el número 1 y se añade un 0 a la derecha. No nos olvidemos. Por ejemplo, tenemos aquí Saúl, que ven en la imagen, es un veterinario en el Parque Zoológico de Santa Cruz. Cada vez, cada mes revisa 100 animalitos. Entonces, ¿cuántos animales revisará el 6 y ese? Vamos a hacer la operación. Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente es agarrar al número 6 y al número 1 porque no tienen 0. Entonces decimos 6 por 1 es 6. Y añadimos al lado derecho los dos ceros. Por ejemplo, tenemos por aquí 5 por 10 es 50. Y para multiplicar este número por 10, se multiplica el número por 1. ¿Y se añade cuántos ceros se añaden por aquí? Muy bien, se añade un 0 a la derecha. Si tenemos 7 por 1000, que es igual a 700, para multiplicarlo, tenemos que multiplicar el 7 por 1 y añadimos 3 ceros a la derecha. Por aquí tenemos un ejercicio muy bonito. 8 por 10 es 80. Y si nosotros decimos, ¿cuánto es 9 por 10? Es 90. ¿Cuánto es 12 por 10? Multiplicamos 12 por 1. 12 por 1, 12. ¿Cuántos ceros añadimos? 1, 120. Tenemos otro ejercicio por aquí que nos va a ayudar a reforzar. 3 por 100. Primero añadimos 3 por 1 es 3. ¿Cuántos ceros añado? 2. Muy bien, correcto. 8 por 1, 8. ¿Cuántos ceros añado? 2. Muy bien. 11 por 1, 11. ¿Y cuántos ceros voy a añadir? 1 y 2. 1 y 2 son 1100. El siguiente ejercicio lo vamos a hacer con la tabla de 2. 2 por 1, 2. ¿Cuántos ceros añado? 1, 2, 3. Y vamos a añadir los 3 ceros. Tengo 4 por 1, 4. ¿Cuántos ceros añado? 1, 2, 3. 9 por 1, 9. ¿Cuántos ceros añado? 1, 2, 3. Bien. Vamos a pasar al siguiente tema que es la multiplicación por 20, por 30 y por 40. Tenemos aquí unos amiguitos. El patujú es un símbolo patrio, pregunta él. Y ella le dice, ¿cuántas flores habrá en 20 arbustos de 7 flores cada uno? Vamos a hacer ese ejercicio. Para revisar este cálculo, multiplicamos los primeros números. Luego añadimos a la derecha la cantidad de ceros que corresponde. Tenemos por acá. Tenemos 7 patujús y 20 bollitos. Entonces, vamos a multiplicar 7 por 2 es 14. Y añadimos un 0. ¿Y cuántas flores de patujú habrá en 20 arbustos de 8 flores cada uno? ¿Cuántas flores de patujú habrá en 20 arbustos de 8 flores cada uno? ¿Cuántas flores de patujú habrá en 20 arbustos de 8 flores cada uno? 140. Muy bien. Ahora vamos a multiplicar y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a multiplicar. 6 por 2 es 12 y añadimos un 0. 9 por 2 es 18. ¿Y cuántos ceros añadimos? 1, correcto. Tenemos 7 por 3 es 21. Y añadimos un 0 también. Estamos contando los 0 y cómo podemos añadir. Vamos a multiplicar ahora los dos primeros números. Vamos a multiplicar el 4 por 2 es 8. Y después multiplicamos el 4 por 4 es 16. Y vamos a ver cuántos ceros añadimos. 1. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es la multiplicación por 200, por 300 y por 400. Cada día visitan el Parque Noel que es marcado aquí en Santa Cruz aproximadamente 300 personas. ¿Cuántas personas visitarán el parque en una semana? Vamos a hacer nuestro ejercicio. En una semana, ¿cuántos días tiene? 7. Muy bien, lo tenemos a nuestro día por acá. Tenemos 7 días. Y van 300 personas a visitar. Vamos a agarrar los números que no son 0. 7 por 3 es 21. Y ahora vamos a contar cuántos ceros tiene ese 300. 1, 2 ceros. Entonces añadimos los ceros. Los ceros son tan fáciles que simplemente los añadimos. Entonces, visitarán el parque, ¿cuántas personas? 2,100 personas, correcto. Indica los pasos que se siguieron para resolver el anterior problema. Paso número 1, ¿qué hicimos? Muy bien. Paso número 1, hemos multiplicado los números que no son ceros. Paso número 2, hemos multiplicado y lo hemos puesto tal cual está. Paso número 3, hemos visto que cada una de las multiplicaciones que tienen 0 luego en el resultado los añadimos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo por aquí que dice, vamos a multiplicar 4 por 4, 16. ¿Y cuántos ceros añadimos? Ahora tenemos que revisar. 1, 2 ceros. Añadimos 200. 9 por 300, vamos a ver qué primero agarramos. Sí, 9 por 3, 27 y añadimos también los dos ceritos del 3. Ahora vamos a hacer con esta cantidad. Vamos a multiplicar con la tabla del 11. 11 por 3 es 33. Y añadimos dos ceritos. Vamos con 15 por 200. ¿Qué multiplicamos primero? Vamos a multiplicar primero el 5 por 2 es 10. Y 2 por 1 es 2. Entonces es 30. Y añadimos dos ceritos más. Vamos a pasar a un nuevo tema y nuestro tema son multiplicaciones con dos cifras, ¿ok? Que es una multiplicación muy fácil de hacer. Yo sé que ustedes que ya se la saben la tabla de multiplicar van a poder hacerlo fácilmente. Tenemos por aquí la señorita que le dice, en cada torre hay 35 paquetes de galletas. Y él le dice, si en todos nuestros puestos en la feria hay 43 torres, ¿cuántos paquetes de galletas hay en total? Necesitamos ayudarlos para que ellos puedan resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar. Vamos a multiplicar el 2 por 54. Y decimos, 2 por 4 es 8. Ahora vamos a multiplicar 2 por 5 es 10. Ese es el paso número 1. Paso número 2. Vamos a multiplicar el 3 por 4 y el 3 por 5. Decimos, 3 por 4 es 12. Pero al 12 solamente pongo el número que está a la derecha. Y lo pongo al 2. Y pongo en mi cabecita al número 1 porque después lo voy a sumar. Y digo, 3 por 5 es 15. Más 1 que llevaba 16. Paso número 3. Necesitamos sumar nuestros factores del anterior. Vamos a volver a hacerlo. 2 por 4 es 8. 2 por 5 es 10. 3 por 4 es 12. Pero antes de poner el 12 vamos a poner un 0 debajo de la primera unidad. 3 por 4 es 12. Voy a llevar 1 en mi cabecita. 3 por 5 es 15. Más 1, 16. Ahora lo que voy a hacer en este ejercicio es sumar. Se convierte en una suma una vez que yo ya lo multipliqué. Y lo vamos a sumar. Y vamos a sumar. ¿Cuánto será? 8 más 0. 8, 0 más 2, 2, 1 más 6, 7. Y el 1 que está aquí solito lo copiamos. Y de esa manera son los 3 pasos que tenemos que seguir para nuestra multiplicación de 2 cifras. Pero vamos a hacer también aquí. Vamos a multiplicar. 112 por 24. ¿Cuánto será? Ahora vamos a seguir las flechas y los pasos para que se nos haga mucho más fácil. 4 por 2 es 8. 4 por 1 es 4. 4 por 1 es 4. Ahora no nos olvidemos que debajo de la primera unidad ponemos un 0. Ponemos el 0 y decimos 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 2. ¿En qué se convierte esta multiplicación? En una suma. Lo vamos a convertir en una suma. Y vamos a sumar desde la derecha. 0 más 8 es 8, 4 más 4 es 8, 4 más 2 es 6. Y copiamos al 2 porque no tiene con qué sumar. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a multiplicar 2, 213 por 31. Seguimos la flecha, ¿sí? 3 por 1 es 3. 1 por 1 es 1. 1 por 2, 2. No nos olvidemos del 0. Ponemos el 0 debajo del 3. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Se convierte en una suma. Y sumamos. 3 más 0, 3. 1 más 9, 10. Llevamos 1. No nos olvidemos del 1. 2 más 3 es 5. Más 1 que llevaba es 6. Y copiamos así. Multiplicamos 735 por 25. Seguimos la flecha. 5 por 5, 25. Llevamos 2. 5 por 3, 15. Más 2, 17. Llevamos 1. 5 por 7, 35. Más 1 es 36. Ponemos el 0. Y 2 por 5 es 10. Llevamos 1. 2 por 3 es 6. Más 1, 7. 2 por 7, 14. Vamos a convertirlo en una suma. 5 más 0, 5. 7 más 0, 7. 6 más 7, 13. 4 más 3, 7 más 1, 8. Y bajamos al número 1. Tenemos otra multiplicación para que podamos resolver. 2, 113 por 57. 7 por 3, 21. 7 por 1, 7. Más 2, 9. 7 por 2, 14. Vamos con el 0 y la tabla del 5. 5 por 3, 15. 5 por 1, 5 más 1, 6. 5 por 2, 10. Vamos a convertirlo en una suma. 1 más 0, 1. 9 más 5, 14. 4 más 6, 10. Más 1, 11. 1 más 1 que llevaba, 12. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Y son los cuerpos geométricos. ¿Qué serán los cuerpos geométricos? Un cuerpo geométrico es sólido. Es también una figura geométrica de tres dimensiones. Largo, ancho y alto que ocupa un lugar en el espacio. Las figuras planas vamos a diferenciarlas con los cuerpos geométricos. Las figuras planas son el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono, el hexágono, el círculo y muchos más. Los cuerpos geométricos. Vamos a ver cuáles son los cuerpos geométricos. Por ejemplo, el prisma. Tenemos el cubo. Tenemos la pirámide. Tenemos el cilindro, el cono y la esfera. Tenemos también, aparte, muchos cuerpos geométricos que se mide por su tamaño, por su volumen y por lo largo. Entonces, vamos a diferenciar las figuras geométricas y los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos que ruedan y los cuerpos geométricos que no ruedan. ¿Cuáles serán los que ruedan? Dicen los que tienen superficie plana y tienen dos bases, las que no ruedan. Y son el prisma, también la pirámide. ¿Y cuáles serán aquellas que ruedan? Son las que tienen una base. Por ejemplo, la esfera. Y también tiene toda su superficie curva. Y también tiene dos bases. Por ejemplo, el cilindro. No nos vamos a olvidar. Los cuerpos geométricos que ruedan son esfera, cono y cilindro. Cuerpos geométricos que no ruedan, prismas y pirámides. Tenemos a nuestro cono. Tenemos a nuestro cubo. ¿Qué era esto? Un cilindro, una pirámide, un prisma y una esfera. Nuestro cubo, que tiene base, que tiene cuatro lados. Nuestro cono que rueda, nuestro cilindro que rueda, la esfera que rueda, el prisma que no puede rodar y la pirámide que tampoco puede rodar. Vamos a pasar al tema de los prismas. ¿Qué serán los prismas? Los prismas son aquellas figuras que tienen cuerpo, que tienen volumen. Y lo vamos a leer. Dice el prisma, es un tipo de poliedro formado por dos caras paralelas, que son polígonos idénticos, denominados bases. Estas figuras se unen por las caras laterales, que son paralogramas, que son cuadriláteros, cuyos lados opuestos son paralelos. Tenemos por aquí un edificio muy grande, mirenlo, tenemos un edificio muy grande por aquí, que nos ayudará a identificar a qué se parecerá este edificio. Sí, se parece a un prisma, correcto, se parece a un prisma. Las caras laterales de un prisma siempre son cuadriláteros, están por aquí, cuadriláteros. Las caras, por ejemplo, los elementos de este prisma son base, que es la parte de arriba, vértices, que son las uniones de cada punto, las aristas, que son todos estos lados que tienen, que es la separación entre las bases y las caras laterales. No nos vamos a olvidar, este prisma tiene, ¿cuántas bases? Una, dos bases. ¿Cuántas caras laterales tiene? Tiene una, dos, tres, cuatro laterales. ¿Y cuántos vértices tiene? Vamos a contar todas las puntas que unen las aristas, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tienen ocho vértices. ¿Y cuántas aristas? Arriba tienen cuatro, abajo tienen cuatro, serían ocho. Y todas las caras tienen cuatro, entonces son doce aristas. Vamos a ver en este, en esta figura, identificar. ¿Cuáles serán los vértices? Son estas uniones que tenemos por aquí de todas nuestras aristas. Estos son los vértices. ¿Qué serán las aristas? Las aristas son todas estas líneas que nos ayudan a identificar por dónde está de ida nuestro, por dónde está yendo nuestro, y nos ayuda a identificar cómo está formado nuestro prisma. Ahora vamos a ver cuáles serán las bases. Las bases son esta parte que tenemos por aquí. Esta parte es una base. Este, este que está aquí arriba, la base donde se apoya, esa es una base. Y también la parte de aquí abajo también es otra base. También nuestro prisma está formado por bases. Tenemos ahí dos bases. Vamos a contar, ahora sí. Tenemos por aquí dos prismas. Un prisma triangular y un prisma hexagonal, ¿sí? Vamos a contar ahora cuántos, cuántas bases tendrá. A ver si logras verlo, si fuera paradito, cuántas bases tendrá. Aquí tenemos una y dos bases. ¿Cuántas caras laterales? Una, dos, tres caras. Vértices, todos los puntos son seis. ¿Y cuántas aristas? Nueve. Vamos a ver aquí nuestro prisma hexagonal. Tienen dos bases. Tiene seis caras laterales. Tiene doce vértices y tiene dieciocho aristas. Los prismas triangulares tienen tres lados. Los prismas cuadriláteros tienen cuatro lados. Los pentagonales cinco y los hexagonales seis. Tenemos por aquí un prisma triangular, un prisma cuadrangular, un prisma pentagonal y un prisma hexagonal. Vamos a ver qué son las pirámides. Las pirámides, las caras laterales de una pirámide son triangulares. Miren por acá, por ejemplo, el techo de este carusel. Las caras laterales de una pirámide son triangulares y se unen en un solo vértice. Aquí está nuestro vértice en la punta. Y tiene los elementos de una pirámide. Por ejemplo, tiene base, tiene aristas, tiene vértice y tiene también caras laterales. Vamos a rodear cuál de estas imágenes son una pirámide. A ver, cuál de estos son una pirámide. ¿Esta casita de indios será una pirámide? Sí. ¿Este cono será una pirámide? No, porque no tiene, no tiene aristas. Entonces, vamos a atacharlo. Este sí, porque tiene aristas. Este tiene, sí. Este tiene, no, porque tiene dos bases. Y la pirámide solamente tiene una base. Correcto. Vamos a hablar acerca de los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son aquellos que pueden rodar. Son esferas, el cono y el cilindro. Estos cuerpos redondos son aquellos que tienen al menos una de las dos caras o superficies de forma curva. También se denomina cuerpo de revolución. Porque pueden girar y giran y giran sobre su mismo eje y tienen una base. Los elementos del cuerpo redondo. Los cuerpos redondos tienen vértice, tienen base, acá está su base, todo este es su base. Tienen dos bases, también pueden tener dos bases. Y también pueden ser de un solo vértice, de un solo círculo. Por ejemplo, tenemos al cono, que es un cuerpo redondo, porque rueda. Al cilindro, que tiene solamente dos bases, no tiene vértices, no tiene aristas, pero tiene cuerpos redondos. Y tenemos la esfera, que no tiene vértices, no tiene base, no tiene aristas, pero rueda. Es la esfera, ¿sí? Y vamos a escribir sus nombres en cada una de estas figuras, ¿sí? A ver, tenemos por aquí, el primero, es un chulito de cumpleaños. Es un... A ver, ¿quién puede decir qué será esto? ¿A qué se parece? ¿A qué cuerpo se parece? Muy bien, una pirámide. ¿A qué cuerpo se parecerá este tubo? Un cilindro, también tenemos por acá otro cilindro. Y aquí tenemos una esfera. Eso acito todo, mis niños. Que Dios me los bendiga.